Música Pues estamos en una ruta muy bonita que tenemos en la provincia de Sevilla, entre Sevilla y Córdoba. Entonces, cae bien para Sevilla, para la gente que está visitando Sevilla y para la gente que está en la zona de Córdoba. Y hay la posibilidad para personas que no saben montar, que van en coche de caballos. Y para aquellos que desean montar, pues van también acompañados delante, haciendo su ruta a caballos. Es una ruta preciosa, una ruta que recomiendo. Y nada, pues disfrutando de esta ruta, de este paisaje que tenemos aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en la zona del río Guadalquivir, que nos da este paisaje tan espectacular. Y disfrutando, pues eso, este grupo de franceses, de 24 personas, pues disfrutando de esta ruta tan preciosa, tan bonita que tenemos, pues al lado de lo que es el río Guadalquivir. Los jóvenes son super heureux sobre los chevos, y todo va super bien, es maravilloso, maravilloso. La descente, es muy agradable, un camino muy agradable, un buen paisaje, es muy agradable. La descente, es muy agradable, un buen paisaje, es muy agradable, es muy agradable. La descente, es muy agradable, un buen paisaje, es muy agradable. La descente, es muy agradable, un buen paisaje, es muy agradable. ¡Gracias! ¡Gracias!